Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a resolver desigualdades o inequaciones con un cociente que también reciben el nombre de racional. En este tipo de desigualdades, como su nombre lo dice, encontramos un cociente y vemos que la variable X se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Este tipo de desigualdades la vamos a resolver en cinco pasos. El primer paso consiste en mover todos los términos de la desigualdad a un lado, es decir, vamos a pasar todo a la izquierda de este signo mayor que. Este 2 se encuentra a la derecha, por tanto va a pasar a la izquierda y cambia de signo. Como se encontraba con signo positivo, porque no tiene ningún signo, pasaría a la izquierda del mayor que con signo negativo. Nos quedaría 4X sobre 2X más 3, el 2 pasa negativo, mayor que, y como a la derecha del mayor que no nos queda nada, ponemos un 0. El segundo paso consiste en operar lo que tenemos a la izquierda del mayor que, de tal manera que nos quede un solo cociente. Aquí vemos que tenemos una recta de fraccionarios. 4X dividido entre 2X más 3 menos 2. 2 se puede escribir como un fraccionario porque es lo mismo que 2 entre 1, porque 2 entre 1 es 2. Como estos dos cocientes tienen diferente denominador, aquí hay un 2X más 3 y este tiene denominador un 1, debemos hacer una recta de fracciones heterogéneas. Para esto aplicamos la carita feliz, donde multiplicamos en cruz primero A por D. Aquí tengo más o menos porque esta fórmula se aplica tanto para la suma como para la recta de fracciones heterogéneas. Luego se multiplica B por C y debajo se deja la multiplicación de los dos denominadores. B por D decimos carita feliz porque se forma como especie de una carita sonriendo. Entonces nos quedaría 4X va a multiplicar al 1. 4X por 1 nos daría 4X porque todo lo que multiplicamos por 1 nos da lo mismo. Ahora viene el signo menos. Ahora nos toca multiplicar 2 por 2X más 3. Aquí vemos que en el 2X más 3 hay dos términos. Por tanto ese producto lo vamos a dejar indicado como 2, este 2 de aquí, que multiplica al 2X más 3. Ahora sobre y en el denominador ponemos el producto de los dos denominadores. B por D. En este caso sería 2X más 3 por 1. Nos daría 2X más 3 porque todo lo que multiplicamos por 1 nos da lo mismo. Mayor que 0. Y ahora eliminamos este paréntesis de aquí. Este menos 2 que está antes del paréntesis aplicando propiedad distributiva, multiplica cada uno de los dos términos que se encuentran dentro de ese paréntesis. Es decir que el menos 2 va a multiplicar al 2X y también va a multiplicar al más 3. Nos quedaría el 4X no cambia. Menos 2 por 2X, este 2X está con signo positivo y como estoy multiplicando aplico la ley de los signos. Menos por más menos, 2 por 2X me daría 4X. Ahora menos 2 va a multiplicar al más 3. Menos por más menos y 2 por 3, 6. En el denominador nos queda lo mismo. 2X más 3 mayor que 0. Y este 4X que está con signo positivo y este 4X con signo negativo lo simplificamos y me quedaría en el numerador solamente el menos 6. Nos queda en el numerador el menos 6 y en el denominador el 2X más 3 mayor que 0. Una vez tengamos un solo cociente a la izquierda del mayor que, pasamos al tercer paso. Este consiste en hallar los valores en que el numerador se hace 0 y en que el denominador se hace 0. Estos valores se suelen llamar puntos críticos, pero vamos a escribir cuando el numerador se hace 0 y cuando el denominador se hace 0. El numerador tenemos un menos 6. Como no está la variable X, ese menos 6 nunca puede ser 0 porque es una constante. Entonces el numerador no tendría puntos críticos. Pasamos al denominador. ¿Cuándo 2X más 3 es 0? Vamos a despejar la X a ver. El más 3 que está con signo positivo pasa a la derecha del igual con signo negativo. Nos queda 2X igual menos 3. Fíjense que aquí utilizo el signo igual aunque sea una inequación. Porque aquí estoy hallando son valores donde se hace 0, valores específicos. Entonces, este 2 que está junto a la X la está multiplicando, por tanto pasa a dividir al otro lado. Nos queda que X igual a menos 3 sobre el 2 que pasó a dividir. Y tendríamos un solo valor crítico. Cuando X es igual a menos 3 medios, el denominador de esta fracción se hace 0. El cuarto paso consiste en ubicar los valores críticos del tercer paso en la recta numérica y asignar los signos que toman cada uno de los intervalos que se formaron en dicha recta. Ubicamos el menos 3 medios en la recta numérica. Lo puedo ubicar en cualquier punto. Acá tenemos el infinito positivo. Acá el infinito negativo. Y vemos que se forman dos intervalos. Uno que va de menos infinito hasta menos 3 medios. Y otro que va de menos 3 medios hasta el infinito positivo. Ahora, debemos verificar si el intervalo es abierto o cerrado. Para los valores críticos de los denominadores, los intervalos siempre son abiertos. Y para los valores críticos del numerador, el intervalo depende del signo de la desigualdad. Es decir, como aquí está mayor que, en caso de que tuviésemos un valor crítico de numerador, iría abierto. Si tuviésemos mayor o igual que, el valor crítico del numerador iría cerrado. Pero, para el denominador, sus valores críticos siempre van abiertos porque un denominador nunca puede ser cero. Entonces, el menos 3 medios, como es del denominador, iría abierto. Entonces, hacemos una bolita sin rellenar. Y vamos a asignar los signos que toman estos dos intervalos. Para asignar los signos que toman cada uno de estos dos intervalos, vamos a ubicarnos en el intervalo de la derecha. Vamos a tomar un número mayor a menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1.5. Un número mayor sería, por ejemplo, el cero. Y vamos a reemplazar x igual cero en esta expresión. Entonces, nos quedaría menos 6 sobre 2x. Pero la x la vamos a reemplazar por cero. Nos daría 2 por cero más 3. En el numerador nos queda el menos 6. Y en el denominador, 2 por cero, cero. Y cero más 3, 3. Entonces, menos 6 entre 3, como es una división, se aplica a la ley de los signos. Menos entre más es menos. Y 6 entre 3 es 2. Entonces, nos queda menos 2. Eso quiere decir que cuando x es igual a cero, esta expresión toma un valor de menos 2. Me interesa solamente el signo. Como el signo es negativo, nos indica que para este intervalo de la derecha, la inequación toma valores negativos. Y recuerden que si aquí tomo un valor negativo, en el siguiente intervalo va a tomar un valor positivo. Ustedes lo pueden comprobar dándole un valor que se encuentre en este intervalo. Es decir, un número menor a menos 1.5 puede ser, por ejemplo, el menos 2. Si lo reemplazan aquí, se van a dar cuenta que va a tomar un valor positivo. Y el último paso es determinar el intervalo solución. Una vez que nos quedó un solo cociente al finalizar el segundo paso, nos damos cuenta que esta expresión me pide los valores mayores que cero. Los valores mayores que cero son positivos. Entonces debemos ubicarnos en la recta numérica donde nos quedó el signo positivo. Que vemos que va del intervalo de menos infinito hasta menos 3.5. Por tanto, la solución sería todo x, porque la variable es x, que pertenece al intervalo, recuerden que siempre va de izquierda a derecha, entonces iría del infinito negativo, los infinitos siempre van con paréntesis, hasta menos 3.5, que como vemos, esta bolita está sin rellenar, por tanto también sería un intervalo abierto que iría con paréntesis. Si queremos escribir la respuesta en forma de conjunto, nos quedaría todos los x que pertenecen a los números reales, tal que la solución va de menos infinito hasta menos 3.5. Eso se puede escribir como todos los números menores que menos 3.5, es decir, todos los x menores que menos 3.5. Aquí se utiliza el signo menor que, y no el signo menor o igual, porque el intervalo es abierto, es decir, que menos 3.5 no se está incluyendo en el conjunto solución. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustara que explicaran los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Gracias!